Bienvenidos una vez más a The Force. Hoy traemos un video bastante especial, porque abordaremos al maestro pescador Scuba Stepp, quien cuenta numerosos relatos aventureros a Kal en Jedi Survivor. Por ello, en esta oportunidad recopilaremos la historia de Scuba, en la que aprenderemos sobre sus antecedentes, algunos datos curiosos, el Grabnel, el Capitán Wanjekwet y Sakavitar. ¿Ya estás listo para sumergirte con nosotros? Ya estamos por disfrutar de los cuentos de este navegante amante del pescado. Pero antes de hacerlo, nos encantaría invitarte, como de costumbre, a que te suscribas a nuestro canal y a que actives las notificaciones. Semanalmente estrenamos diferentes videos y siempre estamos atentos a sus recomendaciones para traerles el mejor contenido relacionado a Star Wars. El personaje de Scuba Stepp en Jedi Survivor es un maestro pescador cuyo nombre podría estar inspirado en el personaje Scuba Stepp de Adam Sandler de la película Big Daddy, estrenada en 1999. Se desconoce su especie exacta, aunque se parece a una azulquín. Scuba es interpretado por el actor de voz J.B. Blank, conocido por sus roles en juegos como League of Legends y Apex. Su amor por las criaturas acuáticas proviene de su planeta natal, Sakavitar, donde comienza su historia que comparte con Kal en el juego. Las interacciones de estos dos personajes, además de frecuentes, también están acompañadas por las apariciones esporádicas de PD-1. Todas se dividen en un primer encuentro y varios cuentos a partir de este. Esta es la historia completa de ellos. Primer encuentro Kal y su droide BD-1 llegaron a un pequeño pueblo en busca de ayuda para su nave. Allí conocieron a Scuba, un pescador local que, aunque al principio parecía un poco osco, terminó siendo amigable y dispuesto a ayudar. Mientras charlaban, Kal mencionó que había un acuario en el salón de Pailún que necesitaba atención. Y aunque Scuba estaba reacio al principio, finalmente accedió a ayudar. Mientras se evaluaban el acuario, Scuba habló sobre los peces Sea, una presa muy difícil de capturar. Para demostrar su habilidad, Scuba también se sumergió en el agua y atrapó uno de los peces en un instante, impresionando a Kal. Primer cuento Más adelante, Scuba entra más en confianza y cuenta su historia sobre crecer en Sakavitar, donde la vida era dura pero pacífica para un pescador como él. Allí, después de demostrar su habilidad en la pesca a una edad temprana, Scuba tuvo una audiencia con Undun, pero él decide guardar esa historia para otro momento. Kal y BD1 siguen interesados en escuchar más sobre él y su vida en el planeta congelado. Scuba continúa su relato, hablando sobre cómo los peces eran una especie escasa debido a la gran hambruna de los peces y cómo él y otros pescadores luchaban por sobrevivir. Segundo cuento Entonces, Scuba continúa su historia, recordando su encuentro con Undun, una misteriosa criatura con grandes tentáculos. Después de ser golpeado en la cabeza por uno de los tentáculos de Undun, Scuba siente que algo ha cambiado en su cerebro y ahora tiene una habilidad especial para pescar. A pesar de que solo logra capturar un pez tres veces de cada siete, Scuba es considerado el salvador de su pueblo durante la gran hambruna de los peces. Sin embargo, pronto llega el Grabnel a las costas de su pueblo, lo que podría ser algo bueno o malo, según Scuba. Kal y BD1 están intrigados por el Grabnel y le piden a Scuba que les cuente más sobre ello, pero Scuba se niega a hablar sobre el tema en ese momento. Tercer cuento Surgen más problemas y Scuba promete contar más en otra ocasión. Cuarto cuento La historia continúa con Scuba recordando cómo su mandato en el Grabnel comenzó con una inspección de una nave de tipos legales que los detuvo por estar en propiedad robada según sus códigos de transpondedor. Sin embargo, el Capitán BD1 atacó a la nave y Scuba recogió el arpón del Capitán ese día negro. Durante años no arrojó un pez al mar cuando lo atrapó. Quinto cuento Continuando con su historia, Scuba recuerda que chocaron con una ballena maravillosa mientras se dirigían a vender el cadáver de una especie en Manán. El Grabnel se destrozó en el fondo del mar donde se encontraron rodeados de Quarren piratas que les exigían su pesca. Nadaron lejos, pero pronto se encontraron en un callejón sin salida rodeados de Quarren. Scuba invita a su oyente a encontrarse de nuevo para continuar la historia. Sexto cuento Antes de cumplir con su palabra, Scuba le pregunta a su oyente si lo ve como un buen pescador y luego relata cómo se encontró con los piratas quienes intentaron robarles su pesca. Scuba evitó la confrontación al asustar a los piratas con el llamado de apareamiento de una anguila y que después de escapar, reflexionó sobre lo cerca que estuvieron del peligro real. Séptimo cuento En otro encuentro, Scuba narra cómo escapó del Capitán Wet y su tripulación a bordo del bergantín pirata de los sucios Zephyrs, pero sospecha que algo anda mal cuando Wanjek, un miembro de la tripulación, no lo mira a los ojos y emana un olor desagradable. Después de huir del peligro, Scuba se encuentra en el campo de la ruta comercial Parlemiana, donde el Capitán Wet lo acusa de haberse ablandado y le expulsa en una cápsula de escape. Scuba describe su desesperación y el hedor nauseabundo mientras está solo en la cápsula en el espacio profundo. Octavo cuento Scuba finalmente relata cómo fue abandonado en el espacio profundo por el Capitán Wet y su tripulación y cómo, después de horas, fue rescatado por una gran ballena espacial que llevaba la impronta del Gravnel en su costado. La ballena espacial lo arrojó a través de las estrellas en su cápsula, hasta que finalmente se estrelló en un planeta donde fue rescatado por amables lugareños. Scuba intentó buscar a la ballena espacial, pero no tuvo éxito. Aunque muchos no creían en su historia, Scuba sabía lo que había visto. Ahora que había regresado a casa, Scuba descubrió que las cosas no eran como las recordaba, pero esa es otra historia. Como siempre, para seguir en otro momento. Noveno cuento Después de años de buscar a la gran ballena, Scuba regresó a su hogar en Sacavitar y descubrió que su familia y su aldea estaban sufriendo por la hambruna y el frío debido a la pesca ilegal del Capitán Wancheguet en sus aguas. Scuba decidió buscar al Capitán y a su tripulación para hacer justicia y liberar a su hogar. En la próxima conversación, Scuba promete contar lo que sucedió en su cruzada. Décimo cuento Scuba se desmayó después de ser herido por el arpón del Capitán Wancheguet y su tripulación. Cuando despertó, estaba en una pequeña cabaña en una aldea desconocida. Un anciano le estaba cuidando y le dijo que lo había encontrado flotando en el mar y lo había traído a su aldea para curarlo. Último cuento Después de su última aventura, Scuba cuenta que despertó en un barco pesquero y se dio cuenta de que no quería seguir separando a los peces ni a los pescadores. A través de una pescadora local, descubrió un amor por la pesca y los diferentes tipos de peces que existen en la galaxia. Aunque pasó por mucho, Scuba se recuperó y se convirtió en un defensor de la conservación de los océanos y la sostenibilidad de la pesca. Después de un encuentro desagradable con un droide de batalla, Scuba y su compañero Cole se mantuvieron alerta ante la gente extraña en las aguas. Y colorín colorado, así concluye nuestro video dedicado a los cuentos de Scuba en Jedi Survivor, un personaje que ha cautivado a los fanáticos del juego por su carisma y su amor por la pesca. De hecho, en la web, Scuba ha sido catalogado como uno de los mejores personajes del juego, y es por eso que aquí en The Force hemos decidido dedicarle un espacio especial. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal activando las notificaciones, porque semanalmente traemos nuevos videos sobre Star Wars y sus personajes. Además, nos encantaría saber tu opinión y responder a tus preguntas, así que déjanos un comentario abajo. Y si te ha gustado el video, no olvides darle un like. ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Nos vemos próximamente!